¿Cómo hacer negocios y proyectos que impactan el planeta, que mejoran la salud, que inspiran y motivan a la gente? Que cuidan también la sociedad y el equilibrio también de oportunidades a través de la generación de empleos. Pero también un tema bien importante es cómo vamos a tocar la vida de la gente, especialmente como mujeres, apoyando a otras emprendedoras. Y el reto de hoy se trata precisamente de esto. Tuvieron la visita de una emprendedora local, una mujer, que ustedes hoy van a tener la oportunidad de ayudar. De ayudar a que piense más en grande, que pueda crear su propio negocio en escala, que ojalá, tal vez, un día apunte a que más mujeres puedan también, como ella, sin importar de dónde vienen o dónde comenzaron con su emprendimiento, puedan aspirar a tener negocios de mil millones de dólares. Y con esto me gustaría revisar algunas de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando van a pensar en un negocio y sitúense como si fueran un consultor ayudando a una emprendedora. Pensamos en cómo vamos a ayudarla a escalar y cómo vamos a ayudarla a que su negocio sea más rentable, más eficiente, que llegue a más gente. Porque decíamos que las mujeres cuando pensamos en negocios también pensamos en la sociedad. Y ustedes hoy van a tener el rol de devolver a la sociedad. ¿Conocen la película esta que se llama Cadena de Favores? Bueno, es una película muy bonita donde hay una teoría de un niño que piensa que si él ayuda a alguien, esa persona, por recibir ese apoyo, asume el compromiso de también ayudar a alguien más. Y de esta manera se genera esta cadena de favores. Y esta cadena de favores hace que el mundo rote mucho mejor. Y en esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque en este caso estamos hablando del rol de las mujeres y de la importancia que tiene la influencia que podemos tener en otras mujeres, de usar nuestro poder para darle poder a otras mujeres. Dicen que las verdaderas reinas acomodan entre ellas la corona. Y esto es una competencia, pero también hay mucho de cooperación. Es esa fusión donde competimos, pero nos ayudamos. Y yo quiero ver en este proyecto que hacen una, que trabajen en equipo. Acuérdense que no todas, es imposible que una persona tenga todas las habilidades en conjunto que se necesitan para hacer un negocio exitoso. Si sos más creativo, normalmente sos más flojito en los números. Si sos más organizado y estructurado, por ahí tenés un poco menos de creatividad. Si tenés más experiencia en determinadas cosas, por ahí pierdas la frescura de que te den unos ojos que no estuvieron tan expuestos a los temas y poder mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces, primero quiero que entiendan que todos sumamos desde el lugar de donde venimos para que trabajen en equipo. Esa es una de las cosas que vamos a evaluar y que en la vida real, y ustedes son emprendedoras, así que también lo saben, pero cuando más vayan creciendo, más lo van a notar. Van a tener que manejar equipos, van a tener que atraer talento. Y ese equipo no tiene que ser como ustedes, sino es más de lo mismo. Tiene que ser diverso. Tiene que traerles cosas que ustedes no tienen para mirar el mundo desde los ojos de la otra persona que les está aportando su experiencia, su creatividad, o sus ideas, o su frescura, o sus sueños también. Y todo eso creo que es muy importante. Entonces, en esto van a estar mirando un plan de negocios y de marketing para una mujer a la que ustedes van a apoyar bajo el lema cadena de favores. Vamos a devolverle a ella como si ustedes estuvieran haciendo el programa de desarrollo de su negocio. ¿Qué tienen que mirar? Tienen que mirar lo que dijimos, el tema del impacto en los objetivos de desarrollo del planeta. ¿Cómo podemos hacer? Mirando también, ella está contratando mujeres de la comunidad, está generando empleo, está cortando la brecha de pobreza en sus comunidades. Ahí tienen impacto. Es una mujer que ustedes están ayudando que a la vez también ayuda. Otro es el tema de dónde hacen los materiales, de dónde sacan los materiales. Son proveedores también locales que están ayudando a la comunidad. Es importante porque estamos viviendo en esa comunidad y también se toma la responsabilidad de apoyar a la comunidad. ¿Cómo se hace la cadena de suministros? ¿Dónde vamos a sacar el material, la mano de obra? ¿A quién vamos a apoyar? Vamos a elegir, Rebeca me mencionabas, WeConnect. ¿Vamos a elegir trabajar con más mujeres o vamos a elegir tal vez un proveedor internacional que haga las cosas porque tiene tal vez más escala? Y ahí tienen que medir el equilibrio entre lo que es el impacto y lo que es ir a bancarrota. Es una, ahora que lo menciona, el near-shoring es algo que justamente Estados, con todo esto de la pandemia, fue un beneficio para las empresas locales buscar el near-shoring y entonces tener nuevos proveedores que encuentran cerquita. Y ahí aparecen un montón de mujeres, algunos de mis clientes vienen de ahí que decían, bueno, traíamos tal cosa de China, ¿qué tal si buscamos? ¿Quién nos hagan aparte en Costa Rica? Y entonces nosotros somos esa solución para lo que ellos estaban buscando. Sí, vamos a traer también estos conceptos porque no todo el mundo habla inglés como para que las personas que nos están acompañando puedan entender en la audiencia. Near-shoring es cuando buscas los proveedores cerquita. Pero también ahí tienen que mirar la competitividad, es decir, tienen que buscar un sano equilibrio, ¿sí? Entre las dos cosas. Tienen que buscar también cómo la tecnología las puede ayudar a comunicar y hacer más eficiente el negocio, ¿sí? Hoy hay algo que es fabuloso que yo no he tenido cuando, por ejemplo, en el año 2007, no recuerdo si les conté esta historia, había lanzado una compañía de delivery, de entrega a domicilio, como si fuera Uber Eats, de comida. Pero en aquella época no había servicios de auto bajo demanda para que hicieran las entregas. Tenías que tener a la gente fija en tu empresa como parte de tu nómina para poder hacer las entregas. No había un Instagram que te sacara las fotos, con lo cual te tenías que montar el sitio, tenías que mandar a un fotógrafo. Hoy hay muchos recursos y quiero que miren a esos recursos, que miren también canales alternativos, los que piensen de manera distinta en cómo van a ayudar a Hilaria a crecer y a montar su empresa para escalar. También el nombre. El nombre es algo que lo hace distintivo a un emprendimiento. Tienen que pensar en algo que sea memorable, que tenga tal vez incluso una historia detrás. Que cuando la gente lo escuche diga ya entiendo qué es o me identifico con lo que representa. Entonces ahí estamos mirando temas que tienen que ver con cómo van a tener impacto. Primero ayudando a alguien. Y esto no es caridad, esto es responsabilidad social. Otro punto. Cuando ustedes piensan en negocios, piensen en negocios que estén impactando la mayor cantidad de áreas posibles. Pensamos también en si ella tiene que elegir al mismo costo, más o menos el mismo costo en a quién va a contratar, cuál va a ser la decisión. Porque después podemos buscar también eficiencia en cómo lo va a producir pensando tal vez en tecnología. Dime Marisol. ¿Qué debemos de ver en las empresas de impacto? ¿Qué debemos de mirar en las empresas de impacto? Bueno, tenemos que pensar que las empresas en un mundo ideal, o por lo menos como a mí me gusta ver cuando evalúo emprendedores, tienen que tener impacto. Impacto quiere decir distintas cosas. Una, que, por ejemplo, te voy a decir cuál no tiene impacto, para que puedas verlo como mucho más claro. Una compañía que fabrica cigarrillos no tiene un impacto positivo en la sociedad porque su producto contamina el medio ambiente, porque causa enfermedades, porque genera adicción. Una compañía que produce alimentos sanos y que además también usa empaque que sea reciclable, hace que no se maten las tortugas, hace que la gente pueda vivir más. Una compañía que contrata mano de obra con discapacidad o con habilidades diferentes o personas mayores o que hace también pasantías o como programas de aprendiz para darle a los jóvenes el primer empleo. Es una compañía que tiene impacto. Hay muchísimas maneras. Pensá en hacer el bien como un buen negocio. Y eso es lo que te va a definir. No contaminar el planeta, dar oportunidades a las comunidades, generar empleo, mejorar la salud. Hay muchísimas cosas que uno puede hacer para decir esta compañía es buena porque lo que está haciendo hace que cuando tengas hijos o sobrinos o tengas jóvenes que entran en este mundo van a decir, este es un mejor mundo que el que yo recibí. ¿Sí? ¿Para ti es un buen negocio? ¿Se embata a un número de la rentabilidad? ¿O cómo lo definas? Depende cómo definas el éxito. Yo te puedo decir, para mí hay negocios que por el impacto que tienen en la gente y por el efecto multiplicador que tienen en la sociedad son un buen negocio y no tiene que ser un negocio de mil millones de dólares. Depende cuál sea tu objetivo. Si tu mirada es yo quiero cambiar la vida de mucha gente y pienso en un unicornio, voy a pensar en cómo voy a lograr escala para crear algo que impacte la mayor cantidad de gente posible, pero puede impactar mucho la vida de pocos también. ¿Sí? Ahora que mencioné el unicornio. ¿Los unicornios son solamente de base tecnológica o existen unicornios de otro tipo de gama empresarial? No, hay de cualquier tipo de industria que pueda ser escalable. Por ejemplo, recientemente surgió un unicornio en Chile de una compañía que hace alimentos alternativos que se llama Notco, que hace leche de almendra, leche de soja, es decir, alimentos que no pasan por los animales y ese es un emprendimiento que vale más de mil millones de dólares. El tema tiene que ver con la escalabilidad. Pero lo que es importante, chicas, para este ejercicio que van a hacer es piensen en cómo le van a dar a esta señora, a Hilaria, las herramientas para que ella diga ¡Wow! Tuve un momento donde vi la luz y la dirección de mi negocio para poder crecer, para poder producir más eficientemente, responsablemente y con impacto para emplear más mujeres y qué van a utilizar de lo que tienen hoy disponible para poder ayudarla a que ella escale con eso. Desde la marca, el marketing, recursos que puedan hacer en cómo comunicarían esa historia, qué tipo de herramientas le darían para que si ustedes fueran Hilaria sacaran este mercado y sea la bomba del macramé. ¿Sí? Que la gente la conozca como que sea la reina de los tejidos manuales que cuando piense en Tulum, donde estamos disfrutando estos días de trabajo intenso y esta competencia y esta cooperación, podamos saber que con lo que le dimos le cambiamos la vida a Hilaria que el año que viene cuando volvamos de vacaciones nos pueda contar la historia que con lo que nosotros le compartimos y le ayudamos su negocio cambió radicalmente y logró el impactar la vida de mujeres en la comunidad. Y ya me tengo que ir, así que espero que me propongan buenas ideas porque acuérdense... ¡Gracias! ¡Gracias!